Song 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 te has ido, siento el vacío de ti, me desespero, como si el amor doliera, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti, oye, sí, para enamorarme ahora, volverás. La maldita primavera, un corte sí, para enamorarme basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. Y lo que tu paso dejó, es un beso que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, un te quiero, un te quiero, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti, sí, para enamorarme ahora, la maldita primavera, un corte sí, para enamorarme basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, para ti, para mí. Dejame amarte, como si el que viviera, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti, para enamorarme basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. Y... Que í... Seguimos con el nuovecito. Y... Esta noche en la zona oriental, junto con Sergio Vargas, pero que creo que vamos a hacer... A nivel de Jaina.com Tú pensaste que iba a sufrir Que por ti yo iba a morir Pero ya ves que no fue así Porque según tú yo te amaba a ti Que por ti lloraba Te equivocaba estaba Mientras tú a mí me engañabas Con otro aquí en mi propia cama Tras que yo no me miraba Y era que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú Yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida Y daba luz a mi ilusión Los dos me engañamos Pero estás perdiendo Porque ahora me amas Y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas Y sufrimientos Que de esta novela Ahora soy el bueno Ya no te quiero Vete bien lejos Que mi corazón No aguanta más tormentos Vete por siempre Mejor de aquí Y ojalá te encuentres Alguien que te haga sufrir Como te hiciste con mí Oh no Mientras tú a mí me engañabas Con otro aquí en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Que era que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú Yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida Y daba luz a mi ilusión Los dos me engañamos Pero estás perdiendo Porque ahora me amas Y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas Y sufrimientos Que de esta novela Ahora soy el bueno Ya no te quiero Vete bien lejos ¡Gracias!